Presentando de la Ciudad de México con un récord perfecto, 16 victorias, una derrota y 12 por la vía del knockout Con ustedes, desde el aprobar, el campeón, Julio César Rey Martínez Es el Rey Martínez, nacido desde Pico, si no conoces Ben, planeta te ubico, hoy no te platico, planeta es del abrogar Puro perro de guerra, puro perro de accionar, puro perro de guerra, puro perro de accionar Junto a su entrenador, el chale listo pa' loquear, con él y el rey no son los Uniteds pa' destacar Junto al Canelo, que se la rifó bien recio, no hay 4x4, 6x6 es el precio No hay 4x4, 6x6 es el precio, y con aprecio a quien lo vio desde abajo, para alcanzar el éxito no hay atajo Y con aprecio a quien lo vio desde abajo, para alcanzar el éxito no hay atajo Con el Pantera Neri de Dijua, rifando del distro hasta Califax Es el Rey, es el Rey Es el rey, es el rey, es el rey, es el rey Andy destroyer, no boxing, no life Esculpe mi vida, my crazy, my life Ryan García como trueno Golpes, golpes que sueltan veneno Mi familia, mi vida, gancho, se entierro Qué alegría, qué dicha, me aferro Mi familia, mi vida, gancho, se entierro Qué alegría, qué dicha, me aferro Julio César Chávez y su historia y yo también Andamos al millón porque hay cien cualquiera, eh Julio César Chávez y su historia y yo también Andamos al millón porque hay cien cualquiera, eh Es el rey, es el rey, es el rey, rey Hola soy Julio César Rey Martínez Campeón mundial preso mostre aquí con el mejor peluquero Y con el mejor compositor, mi canal El Cero Barber De los Lujos Barber, aquí con todos menos conmigo Y con quien sea, donde sea, recomendando su canal Y su estética, de lo mejor, con lo mejor Con el rey Martínez y con mi canal El Cero Barber